En el marco de la conmemoración del Mes de la Biodiversidad, la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de su Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, realizó un conversatorio con los medios de comunicación sobre la investigación aplicada en bioeconomía. El primer tema se centró en el contexto nacional y el valor de los recursos biológicos ecuatorianos. Desarrollo a partir de lo que yo considero que es la mayor riqueza que tiene el Ecuador. Uno puede pensar, bueno, la mayor riqueza del Ecuador es el petróleo, es la minería. Creo que no es difícil recordar que este tipo de recursos son recursos naturales no renovables, es decir, que en la medida en que aceleremos nuestro proceso para poder obtenerlos, van a terminar desapareciendo. Y en cambio, poseemos, pues al final de cuentas, una biodiversidad estupenda. Hay que recordar, Ecuador es uno de los 17 países mega biodiversos del mundo y es un país que cuenta con una riqueza impresionante en un espacio muy pequeño. De hecho, se considera que es uno de los países, está ahí entre el primero y el segundo de los países que tiene mayor biodiversidad biológica por kilómetro cuadrado. De igual forma, el siguiente tema abordó los proyectos de las investigaciones en el uso de microorganismos para proteger la biotecnología y bioemprendimiento, liderada por el doctor Darío Cruz. Ecuador no solo es flora, fauna, sino que también actualmente se incluye la terminología funga para el mundo de los hongos. Y dentro de ese campo que nosotros hemos trabajado, pues también estamos tratando de aprovechar, ¿sí? Y aprovechando, de hecho, el potencial que tienen los microorganismos. Nosotros, al hablar de bioemprendimientos, al tratar de aprovechar estos bioemprendimientos y potenciar lo que es la bioeconomía, podemos trabajar con organismos, como por ejemplo son los hongos. Ese nivel de proteína actualmente ya se lo está comercializando y eso de alguna manera ayuda, ¿no es cierto?, a dinamizar el mercado. Por otro lado, el tercer tema hizo referencia a la investigación aplicada, con recomendaciones estratégicas para mejorar la bioeconomía, liderada por Juan García. Los recursos naturales no renovables están agotándose y creo que para ninguno es sorpresa que dependemos tanto de los recursos naturales que cuando incrementa su precio, nosotros estamos felices que el Ecuador recibe más rentas. Y cuando generalmente el precio del petróleo sube y el Ecuador tiene altas rentas, hay muchísima gente que muere en Oriente Medio. El uso, que no estamos en contra del uso de los recursos naturales no renovables como lo que es minería, sobre todo cuando se hace con minería a gran escala y minería formal, no con minería ilegal. Genera seguramente, comprobado a lo largo de muchísimos estudios a lo largo de toda la historia y de siglos ya del sistema económico que tiene Occidente, genera dinero para el momento pero probablemente hambre para el futuro. Y eso es un problema que tenemos que manejarlo como país, como continente y como país y como planeta. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.